No puedo estar en ningún lugar, ni con mis discos no sea tu paz Porque canción siempre habla de ti, que difícil es olvidar Por manera de regresar, no, no, tengo todo, todo lo lastimado No puedo estar en ningún lugar, ni con mis discos no sea tu paz Esa es mi corazón, no, no, sin tu pelo, quemando del futuro La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Estás tan roto mi corazón Qué difícil es olvidar Cuando déjame regresar A ti sin perder Tú estás en el reloj Tú estás en mi corazón Ayer me creí Estoy quemándome de amor Tú estás en el reloj Tú estás en mi corazón Ayer me creí Estoy quemándome de amor La-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!